de la ciudad de México. Buenos días Samuel, un placer y gracias por permitirme la oportunidad. Es ya el término del periodo del quinquenio y bueno, estamos aquí para analizar cómo encontramos el Seguro Social y cuáles son los retos al futuro de la institución. En efecto, de ello vamos a hablar esta mañana. Amigos televidentes, cuáles son los planes que quedan también pendientes del Seguro Social, lo que se ha hecho por parte o en la administración de mi invitado esta mañana. Uno de ellos, uno de los temas que vamos a abordar es la recuperación de esa deuda histórica, como la llama el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, sobre las cotizaciones que en ocasiones son deducidas al cotizante, pero a la hora de trasladarlo al Seguro Social, el patrono no lo hace. De ello vamos a hablar y además de las multas que son impuestas porque la cifra es alta, es millonaria y vamos a conocer cuáles son los planes para poder recuperar esos fondos. Quédese con nosotros y también participe de la entrevista a través de sus comentarios en las redes sociales. Las direcciones van a estar apareciendo en la pantalla de su televisor a lo largo de esta entrevista. Sus comentarios los vamos a incluir también. Lo único que le pido es que mantenga el debido respeto para mis invitados, para yo trasladar también sus comentarios al resto de la audiencia. Doctor, es un tema interesante hablar acerca del trabajo que se hace en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y hay varios temas. Pero me gustaría conocer al final de la administración del presidente Mauricio Funes, cómo se encuentra, cómo queda el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y a partir de ahí hablamos de otras avistas. Bueno, sí, gracias. Es importante mencionar cómo lo encontramos. En realidad venía con un déficit presupuestario de 23 millones de dólares. Y precisamente no puedo decir que por anteriormente algún problema en particular. Acordémonos que hubo una crisis en el 2008 que se profundizó en el 2009 y eso hizo que cayeran las cotizaciones en el Seguro Social y además que se hiciera ese déficit presupuestario. Entonces ordenamos las finanzas de la institución, tratamos de hacer un plan de contención del gasto y un ahorro institucional basado en las prioridades. En ese sentido estamos dejando una institución hasta el día de ayer, tenemos un superávit de 9 millones de dólares. Hemos superado entonces lo que era el déficit presupuestario y estamos dejando para este año una institución con un presupuesto de 743 millones de dólares que lo encontramos con un presupuesto entre 602 a 620 millones de dólares. Dejamos cinco ejes de trabajo que es la humanización de los servicios de salud, es garantizar el acceso a las citas y procedimientos médicos. Ahí hemos tenido algunos problemas y podemos hablar de las fallas que hemos tenido porque como cualquier administración las podemos reconocer. Y garantizar el acceso a medicamentos, ahí sí vamos a desmentir cualquier duda que tengan los derechohabientes en cuanto a ese aspecto porque hemos cerrado la brecha del desabastecimiento. Dejamos también lo que es la transparencia institucional, podemos hablar de cuáles son las fortalezas que hemos dejado y que dejamos en el instituto para la transparencia institucional. Y por último algo que debe de retomar la nueva administración que es la promoción y la prevención de la salud. Enseñarle a no curar al trabajador sino enseñarle a no enfermarse al trabajador que tiene afiliado el seguro social. Usted lo decía, hay varios temas que han surgido, por ejemplo el de los medicamentos, hay cuestionamientos que se hacen sobre si hay o no, si el derechohabiente al final llega a la farmacia y encuentra el medicamento que se le receta. ¿El abastecimiento en qué porcentaje se encuentra? Se encuentra en un 99.7 por ahí se encuentra en este momento porque solo tenemos un medicamento que es la vitamina D que no hay en el seguro social. Como administrador general del seguro social, como director general, nosotros trasladamos nuestras preocupaciones al almacén central. Y cuando hablamos de abastecimiento nos referimos al almacén central. ¿Por qué? Porque precisamente el almacén central es lo que nosotros debemos de abastecer como administración superior. Luego ellos tienen que planificar y distribuir en todo el país. Solo hay un medicamento, como decía, la vitamina D, que no ha pasado el control de calidad y que está siendo enviado a Dinamarca para que se hagan las pruebas de calidad y ojalá las pase porque es un medicamento que lo estamos necesitando. Entonces, ¿pero qué hemos hecho para alcanzar esos niveles? Primero, nos ayudó la reforma a la CAP cuando ya se pasó a la contratación directa para medicamentos. Eso nos ayudó mucho, no lo vamos a negar, que todavía tiene sus deficiencias la ley, pero que eso ayudó bastante a agilizar las compras del seguro social. Haber iniciado las licitaciones en el segundo trimestre del año, que se iniciaban al final del año, entonces pasaban los tres meses primero sin medicamento. Nosotros hemos iniciado las compras en el segundo trimestre del año de tal manera que en agosto ya se han comprado o ya estén adjudicados todos los medicamentos que necesita el seguro social. Después hicimos lo que es el código de barras en los medicamentos para evitar el robo de medicamentos, para detectar lo que es el vencimiento cercano de los medicamentos y la existencia de medicamentos en las farmacias locales. Hemos remodelado al momento nueve farmacias, faltan cuatro que van a ser remodeladas el otro año, ampliando el número de ventanillas para una mejor atención al derecho habiente. Después de eso hemos logrado lo que es la entrega domiciliaria de medicamentos, que es reconocido a nivel internacional e incluso se toma en otros países como programa social para el adulto mayor. Y este servidor fue objeto de un premio de profesor Honoris Causa debido a todos esos cambios en favor de los derechos habientes y en la seguridad social. Y luego, últimamente, hemos firmado un convenio con Cefafa, que significa que aquellos pacientes que el seguro social no tenga el medicamento por A o B razón, puedan llegar con la receta a las 23 farmacias que tiene Cefafa para que puedan recibir su medicamento. Quiero aclarar que ha habido algún diputado que dice que, bueno, y Cefafa le va a dar los medicamentos a los pacientes. No, nosotros se los vamos a pagar a Cefafa, claro, a precio preferencial. Es un asocio público público que está legalmente establecido. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Volvemos al punto de que nuestros empleados deben de ir con otro mecanismo para poder ayudar al paciente. Tenemos lo que se llama el SAFIS, que detecta la existencia local y en el vecino, o sea, si un centro de salud tiene o no tiene un medicamento. Y eso es lo que yo insisto. Podemos tener este casi 100% de medicamento, como bien lo dijo el presidente Funes en la inauguración del Hospital Nacional de la Mujer. Pero si un paciente llega y en ese centro de atención, en cualquier zona rural o en cualquier ciudad del país, no está el medicamento, esos números del 99% no le ayudan a ese paciente. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad poder abastecer el Instituto Salvadoriano del Seguro Social con medicamentos. Y para este año hemos destinado 72 millones de dólares para que no haya problemas, por lo menos de dinero, ni haya negligencia de parte del Seguro Social. Hay situaciones extrainstitucionales, como lo es, decía yo, la misma ley, como lo es el cumplimiento de las empresas, como lo es la producción regional del medicamento, retrasos en la importación. Tenemos dos medicamentos ahorita que no los tenemos en existencia, pero tienen problemas en Costa Rica, en la Dirección Nacional de Medicamentos allá, para poder meterlos al país. Y por último es el control de calidad. Si el medicamento no pasa el control de calidad, nosotros no podemos aceptar el medicamento. Tuvimos tres problemas grandes en mi administración, que fue la aspirina, el terazocin y últimamente la vitamina D. Lo reconocemos, fueron precisamente por control de calidad, en lo cual se vieron afectados muchísimos de derechohabientes. Y yo estoy en contra de lo que es el reintegro, porque el paciente tiene que sacar por adelantado el dinero y probablemente no lo tiene. Si vale 30 dólares un medicamento, un tratamiento, no lo va a poder comprar. Estamos hablando de cuántos salarios mínimos, cuatro quizás, si entre ocho dólares al día. Entonces, eso no estamos de acuerdo, por eso que hemos hecho el convenio con Cefafa, para que ellos no tengan que sacar dinero de su bolsillo. En ese momento, entonces, nosotros decimos y nos sentimos satisfechos. Ojalá que se continúe con los planes que tenemos para poder ir cerrando la brecha de desabastecimiento. Y esa es una garantía que el Seguro Social le debe dar a su derecho a viente. Hay una queja que ha sido constante desde administraciones anteriores y es el mismo trato que se le da o se le ha venido dando al derecho a viente. ¿Qué se ha hecho en esta administración en ese punto en específico? Iniciamos nosotros con un plan contingencial de atención al derecho a viente, de mejoras en la atención al derecho a viente. ¿Qué incluyó ese plan? El programa de humanización de los servicios de salud. Capacitar a los trabajadores del Seguro Social a dar una atención con calidad y calidez. Luego de eso, nosotros hemos suscrito convenios con el Centro San Camilo de España para que ellos sean los patrocinadores y los capacitadores y formadores de estos recursos. Son casi 13 mil o 14 mil empleados del Seguro Social que ya completaron la capacitación de sensibilización en cuanto a monetización de los servicios de salud. Iniciamos con un plan de cortamiento de citas. Ahí no nos fue tan bien porque hay una escasez de recursos humanos especializados en el país. Pero de tres meses, de seis meses, nueve meses, logramos reducir las citas a más o menos un promedio de 55 días en algunas ocasiones de algunas especialidades. Y por supuesto, aquí hay especialidades que no tenemos recursos. Por ejemplo, aparecía la queja de alguien con un problema de retina. Nosotros compramos el servicio afuera. Aunque lo estamos comprando, no tenemos la capacidad de satisfacer la demanda. ¿Por qué? Porque afuera tampoco hay tantos retinólogos. Nosotros teníamos cinco retinólogos al inicio de la gestión y ahorita en junio nos vamos a quedar con uno. ¿A dónde los vamos a encontrar? No hay. Entonces, y esto es lo que mucha gente no entiende. Hemos avanzado en eso y hay que entender que la seguridad social es un bien común. Es un bien público. Y en el bien público no hay demanda. Lo que hay son necesidades. Y esas necesidades se tienen que priorizar. El buen administrador ve el bien público como darle prioridad a las necesidades de toda la población derechoniente. Y alguien dice, bueno, pero yo pago las cotizaciones y ya están adelantadas. No es así. No es así. El seguro social debe de educar a la población de que la seguridad social es diferente. La seguridad social es el que tiene, es solidario con el que no tiene y es sano y solidario con el enfermo. No quiere decir de que yo tengo dos años de cotizar y ya tengo derecho a recibir cualquier cosa del seguro social. Alguien tiene cinco años de cotizar y recibe un trasplante. No lo ha pagado, en definitiva. Pero ha habido muchos jóvenes y adultos mayores que han cotizado toda su vida y que eso están pagando por ese servicio que está recibiendo esa persona. Entonces, es bien complejo, siempre van a haber quejas, pero hemos contratado una empresa extranjera que nos hizo un análisis desde el 2011 hasta la fecha. Y en diciembre del año pasado empezamos con 5.4 y hemos terminado con 6.7 la evaluación, lo cual ha sido un avance. Entonces, falta, obviamente, falta darle recursos a la institución, darle recursos a los trabajadores y también continuar con lo que es la humanización de los servicios de salud. En esa evaluación que se hizo, ¿qué hallazgos son los que destacan referente al trato que se le da? El hallazgo que destaca es que comenzamos con que la queja principal era maltrato y ahora la queja principal es la capacidad resolutiva de los centros de atención. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si los centros están equipados para poder dar ese servicio, y probablemente muchos de ellos no lo están y nosotros somos honestos, 72% del equipo médico del Seguro Social ya cumplió su vida útil y se necesitan cerca de 11 a 15 millones de dólares para poder reemplazar todo el equipo médico del Seguro Social y hay que hacerlo para dar una mejor atención. Entonces, solo ese ya es un salto. Cuando yo llegué al Seguro Social hicimos una encuesta y la gente decía, bueno, es que el trato es malo, no hay cita, no hay medicamento, hay una gran corrupción. Entonces, ahora nosotros hemos tratado de ir ordenando cada eje y hemos tenido fallas. No nos enfocamos mucho en lo que era la tecnología. Desgraciadamente da miedo pasarle al consejo directivo una propuesta tecnológica, puesto que se han perdido millones de dólares en el Seguro Social y la gente todavía sigue yendo personalmente a sacar su cita, todavía se le pierden los archivos cuando van a pasar consulta, todavía tienen que llegar tres o cuatro veces por una sola consulta al Seguro Social, cuando ya todo debería de ser computarizado. Nosotros hemos estado trabajando en eso, vamos a dejar la propuesta, no la vamos a ejecutar nosotros, pero vamos a dejar una propuesta que es la propuesta de la nube, para que se haga más cómodo. Panamá acaba de invertir 40 millones de dólares en eso. Nosotros no vamos a llegar a esa cantidad porque vamos a hacer la idea moderna del cloud, de la nube, para que ahí se pueda manejar todo lo que es archivo médico electrónico. Eso lo debimos haber hecho desde un principio, pero daba miedo presentar ese tipo de propuestas porque ya las experiencias han sido malas. Hubo una experiencia que se llama el sistema de información gerencial, que se gastaron como tres o cuatro millones de dólares y no funcionó para nada. Entonces, luego había habido una reforma de tecnología en el Seguro Social, 28 millones de dólares, y todavía no tenemos una tecnología sostenible. Sí tenemos una plataforma muy buena, la plataforma que tiene el Seguro Social es de las mejores del mundo, pero no tenemos nosotros esos mecanismos, esas plataformas para que puedan correr esos sistemas. Entonces, lo vamos a dejar planteado, lo vamos a dejar listo para que la próxima administración pueda hacer el esfuerzo de esa inversión, porque nosotros ya cumplimos con muchos aspectos que eran deuda en el Seguro Social. En esta administración también se implementó la utilización del documento único de identidad para la atención de los derechohabientes. Vamos a hablar de ello al regresar, qué impacto ha tenido y cuáles han sido los resultados en estos meses de implementación. Usted quédese con nosotros, ya regresamos. Amigos, muchísimas gracias por quedarse en sintonía del Canal 33. Doctor, decíamos antes de ir a la pausa comercial, la implementación del documento único de identidad se hizo en esta administración. ¿Cuál ha sido el resultado en estos meses de implementación? Bueno, es importante el programa que sorpresivamente, yo creo que nosotros creímos o en lo personal creí que algunos otros programas iban a ser de mayor impacto, pero la gente se ha sentido muy satisfecha con lo que es la utilización del documento único de identidad. A la fecha en todo el país ya se está implementando y del 100% de las consultas, 92 a 95% de las consultas se están dando con en DUI. Obviamente hay un sector de la población que no puede ser incluida en este proyecto porque estamos hablando de los menores de 18 años o menores de 12 años, porque el seguro social no cubre hasta los 18 años. Los menores de 12 años necesitan un carné y necesitan siempre lo que es el DUI de los padres. También los extranjeros. Los extranjeros se les da atención con su pasaporte y también se les extiende un carné. Algunos problemas hemos tenido, pero es normal detenerlos porque la gente de repente, los cotizantes, están inscritos con un nombre o un nombre y un apellido. Y en el seguro social y en el DUI aparece con dos nombres y dos apellidos. Entonces, eso genera que al hacer el cruce de información no dé una respuesta veraz y hay que volver a ver si está cotizando o no. Lo importante es que no se están rechazando personas que tengan ese problema. Los estamos tratando porque hay un número que es el 127, en el cual pueden llamar para poder corroborar sus cotizaciones. Y también, desde que iniciamos la administración, ha habido instrucciones de la Administración Superior de que no se rechace ningún paciente que llegara a la institución, llegue en situación de urgencia. Hemos tenido casos que se les ha salvado la vida a personas no derechohabientes y es parte de lo que debería de ser garantizar el acceso a la salud, que es responsabilidad del Estado. Así es que hemos tenido, desde el 2012 se inició el programa piloto en Sacamil, nos fue muy bien. 2013 fueron de programa de extensión a algunos centros de atención y en octubre del año pasado se hizo la transición entre lo que era eliminar el certificado patronal y el carnet del seguro social e iniciar el primero de enero ya con el DUI. Nos ha ido muy bien, nos ha incluso ayudado a lo que vamos a hablar después, que es la mora patronal. El certificado patronal daba lugar a que hubiera algún tipo de evasión de parte de algunas empresas y nosotros le llamamos los malos empresarios, que no son todos. La mayoría, cuando si hablamos del empleo vamos a ver que en el último año, en lo que va del año, 93% de las nuevas cotizaciones corresponden a la empresa privada. El 7% corresponde al sector público. Entonces, hay muchos empresarios, la mayoría son buenos empresarios y cumplen con la ley. Pero tenemos esa parte que no está cumpliendo. Entonces, lo del DUI nos ha ayudado a que las personas puedan llamar, dar su número de DUI y darse cuenta inmediatamente si sus cotizaciones se le están siendo retenidas y están siendo transferidas al seguro social. ¿Económicamente qué ha representado el hecho de que ahora solo sea el documento único de identidad para ser atendido? Nosotros gastábamos cerca de un millón de dólares entre lo que era la emisión al año, la emisión del carnet y la emisión del certificado patronal. El certificado patronal se extendía cada tres meses, pero obviamente todos los meses había una emisión del certificado. Mucha gente al principio se opuso de eso y algunas personas dicen, bueno, entonces ahora tengo que usar el DUI. Pero obviamente algún documento hay que usar para poder determinar si tiene derecho o no. Y lo que nosotros le hemos llamado a este programa es programa de portabilidad al seguro social. ¿Qué significa? Demostrar que la persona en realidad cotiza o es beneficiario del seguro social. Entonces ya se quitó aquello de que las certificaciones falsas, el certificado patronal falso, incluso el certificado patronal lo pedían los bancos para crédito. Y a veces eran falsificados para poder obtener un crédito. Entonces el seguro social eso ya es algo aparte, pero además se ha ordenado mucho más lo que es la adscripción al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor, usted ha mencionado un tema, el tema de la falsificación, conocimos de casos que han empañado, por decirlo así, a la institución, por ejemplo, cuando se falsificaban citas, se falsificaban incapacidades, el tema también del robo de alimentos. Entonces, estas, por decirlo así, estructuras al interior del seguro social, podríamos decir, ya han sido eliminadas. Claro, miren, no ha empañado a la institución, yo creo que ha empañado a las empresas involucradas porque las hemos inhabilitado. Y ha empañado a los trabajadores que se han prestado del seguro social. Al contrario, la institución, la gente en las redes sociales, cuando me encuentran, dicen, bueno, al fin se está limpiando todo eso que se veía en el seguro social. Tres grandes redes fueron destruidas en mi administración, o desarticuladas, para decir algo. La falsificación de incapacidades, que fueron destituidas las personas, lastimosamente fueron sobreseídas, pero eso ya no está en manos de la institución. Luego, el robo de medicamentos, que se infraganti se agarraron en el mercado central, igual, 8 o 12 personas fueron llevadas a prisión, pero después de eso, pues también fueron sobreseídas. Y por último, lo que es el robo de alimentos, que ahí sí, nosotros hicimos algo diferente, terminamos el contrato con las empresas, y luego de eso iniciamos la inhabilitación. Hemos inhabilitado dos empresas y hemos despedido cerca de nueve personas en el Instituto Salvadorano de Seguro Social, donde estas personas colaboraban o formaban parte de la red. Esto está, nosotros tenemos que hablar de que son sospechas, aunque nosotros tengamos toda la documentación y que hemos comprobado que así se dio, será la Fiscalía General de la República la que diga, en realidad sucedió y que, digamos, condene o le dé sobreseguimiento a estas personas involucradas. De parte del Instituto hemos hecho lo que nos ha correspondido, hemos actuado, ha pegado a la ley, y las sanciones administrativas han sido muy fuertes, incluso, porque a una de las empresas se les había pagado por adelantado. Entonces, las personas que se vieron involucradas, no en el hecho criminal de robar los alimentos del Seguro Social, sino de no haber tenido la responsabilidad de controlar ese pago, entonces también fueron removidas. Entonces, ¿por qué? Estamos mandando un mensaje claro a los trabajadores del Seguro Social que en esta administración han habido esas tres redes. Nos falta una red, nos falta la red de mantenimiento, sabemos de que ahí están ocurriendo esas cosas y ya se inició la investigación. Yo espero que la próxima administración continúe y ya le vamos a dejar los elementos a donde nosotros estamos investigando que están sucediendo algunas cosas que, obviamente, se pierde el dinero de los cotizantes. Y desde que llegamos al Seguro Social dijimos, cada cinco de los cotizantes, cada centavo de los cotizantes que nosotros utilizamos mal o lo perdemos en corrupción, nos falta para poder atender o salvarle la vida a un derechohabiente. Entonces, sí hemos avanzado en eso, ha sido un logro. Pues antes el Seguro Social estaba carcomido de esos grupos, pero no puedo decir tampoco que queda limpio. Hay deudas pendientes todavía y ordenar procesos. De hecho, ayer, y felicito a la unidad de pensiones, por primera vez una entidad del Estado recibe una certificación internacional, que es el ISO 9001 en la unidad de pensiones, y esto es precisamente para ordenar esos procesos de gestión. El Seguro Social ya necesita este tipo de certificaciones porque a medida se va entrando en la mejora continua y en la gestión de calidad, se ordenan los procesos y es más difícil que caiga la corrupción. Retomo el tema que mencionaba de la red en el caso de mantenimiento. ¿Qué tipo de acciones son las que se han encontrado y en qué fallas son las que se han determinado? La ciudadanía está muy activa con la dirección general porque hemos estado muy cerca de los derechohabientes y muy cerca de la población. Hemos recibido denuncias, por ejemplo, que se pierden algunos insumos. Nosotros teníamos sospechas de la pérdida de algunos insumos de diálisis. Mandamos una supervisión inmediata y aparecieron, gracias a Dios, y cada caja valía como 300 dólares. Y eran como seis cajas que por error, yo no quiero acosar a nadie, pero que al final hubo una responsabilidad de parte del administrador de contratos de que lo presentó. Pero tenemos otros casos donde, al parecer, los equipos médicos les quitan alguna pieza y esa pieza es precisamente para que llegue el de mantenimiento y empiecen a cobrar. Se daba en mi oficina. En mi oficina cada fin de semana llegaban a darle mantenimiento. ¿Para qué? ¿Mantenimiento en qué? O sea, cada fin de semana ahí se contrataba una empresa de afuera. Entonces, eso lo quitamos. Si yo necesito algo y veo que algo no funciona, se manda a traer gente de mantenimiento del Seguro Social porque para eso están. Entonces, todo eso estamos viendo de que ahí se tienen que cerrar las válvulas donde se está yendo el dinero y por alguna forma probablemente no sea corrupción, sino sea mal manejo y mala planificación, pero lo vamos a corregir. ¿Están adelantadas las investigaciones? Están adelantadas las investigaciones. No quiero dar algunos detalles porque obviamente que en las tres redes nos ha ido muy bien manteniendo lo que es la discreción, pero también alertando a que dejen de hacerlo porque lo vamos a encontrar. ¿Cómo ha sido el otro tema, la relación con el sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social? Hubo por ahí algunas manifestaciones, suspensión de servicios, al final se lograron acuerdos, pero ¿cómo calificaría el periodo cuando usted llega a la institución la relación con el sindicato? Yo creo que desde un principio, 2011 fue un año de cordialidad con el sindicato, quizás lo que le llaman la luna de miel, 2012 fue turbulento precisamente porque empezamos a tocar temas espinosos, como es la transparencia, como es el ganguerismo de algunos malos sindicalistas que ahora ellos lo reconocen. ¿Y lo reconocen en qué forma? Estamos viendo un grupo ahorita de sindicalistas que está queriendo desacreditar la actual administración por propuestas que tienen para quién va a llegar a la dirección del Seguro Social. Estamos viendo a estas personas que ellos mismos lo llaman malos sindicalistas porque están pidiendo antes de que llegue la persona que va a ser nombrada. Este servidor ha dicho que yo no estoy en la competencia, por lo tanto no tienen por qué atacarme, pero sí están atacando a dos personas muy honorables de la administración y que, no sé, son las personas que pueden ser consideradas para dirigir la institución. Ahí entiendo esta campaña publicitaria. Sí, hay una campaña publicitaria penosa porque hablan de condenas judiciales contra dos de nuestros funcionarios que trabajan en la administración y se molestan porque yo salgo a defenderlos. Yo no los estoy proponiendo. Salgo a defenderlos porque son personas honorables. No han sido vencidas en juicio en ningún momento y les están hablando de condenas. Hablo del doctor Ricardo Ocea que conoce la institución mucho más que cualquier otra persona. Fue concejal del Instituto Salvador Año del Seguro Social. Luego, ahora es subdirector y ha cumplido con los cinco años y fue uno de los principales luchadores en contra de la privatización del Seguro Social. Incluso estuvo en huevo de hambre 29 días. Y hablamos también del doctor Milton Escobar que ha sido el artífice de programas como lo que es la entrega domiciliaria de medicamentos y todas las políticas de salud que hemos implementado en mi administración. Entonces, yo creo que no se vale. Tienen derecho a tener sus propuestas para el nuevo director. Los colectivos sindicales tienen todo ese derecho de decir, nosotros no creemos que esta persona nos conviene. Lo que no tienen derecho es arrastrar la dignidad de las otras personas. Máximo cuando una administración... Y la gente lo dice. Yo encuentro una persona y me dice, mire, yo antes relacionaba IS y mi mente inmediatamente decía huelga. Y ahora tenemos tres años y me dice que no hemos sentido eso. Entonces, volviendo al tema, 2013 nos sentamos nuevamente. Dijimos, mire, definamos roles. El sindicato tiene que luchar por defender la clase trabajadora. Tiene que luchar porque no se viole el contrato colectivo. Porque no se violen los derechos de los trabajadores. Incluso yo le pondría más. Tiene que capacitar a los trabajadores en sindicalismo y en atención a los derechos habientes. Pero no puede coadministrar el Seguro Social. No puede. O sea, cuando ellos dicen, quiten este jefe y vamos a poner este jefe, no puede. Y hemos llegado a ese entendimiento. Yo les decía, es como que yo les diga, bueno, yo quito a esta alta jefatura y ustedes me quitan a la Secretaría General. Entonces, ah, no, entonces no. Bueno, entonces hemos llegado a un entendimiento. Incluso han madurado mucho. Yo vi una entrevista del día de anteayer de ellos. Muy buenos planteamientos. No dijeron que ha sido la mejor administración y todo lo demás. Dijeron que han habido avances en estos cinco años. Pero que el Seguro Social necesita cambios profundos también todavía y que se pueden hacer en el nuevo quinquenio. Eso me pareció muy acertado y me pareció acertado también decir de que ellos están conscientes de que, de acuerdo a cómo se comporte la economía, así van a exigir beneficios para los trabajadores. Y eso es lo que tiene que tener un buen sindicalista. Ver cómo están las finanzas, cómo estamos dando el trato a los pacientes, a los derechos habientes, cómo les estamos cumpliendo. Y después, si hay espacio, pues entonces recibir los beneficios que se tienen que recibir por derecho y como trabajador. ¿Usted ya no estaría al frente de la institución en la próxima administración? ¿Habrían pláticas o ya no lo veríamos al frente de la administración? No, no. No he tenido pláticas, pero también yo, gracias a Dios, en octubre, en agosto del año pasado, fui nombrado director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Y estoy ejerciendo a don orden desde el primero de octubre. Y hemos hecho, hemos estado haciendo un buen trabajo ahí. E incluso yo voy a seguir trabajando en la Seguridad Social, independientemente del que nombre, yo lo voy a apoyar. Acabo de tres becas, acabo de autorizar 2.5 becas para el Seguro Social. Estuvieron en México la semana pasada en gestión de calidad en los servicios de salud. Viene una, voy a España el otro año en julio a firmar un convenio con una universidad de allá para un diplomado que se llama, un máster que se llama Alta Gerencia en Seguridad Social y espero tener un espacio para darle becas al Seguro Social salvadoreño. Lo voy a seguir apoyando desde donde esté, independientemente de quien quede director. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Hablamos de cuáles deberían de ser los planes a futuro de esta institución. Al regresar, de ello conversamos. No le cambien. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estoy conversando con el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Leonel Flores. Se encuentra conmigo esta mañana y hemos conocido parte del trabajo que él ha realizado desde su llegada a la institución y cómo estaría dejando, al finalizar la administración del presidente Funes, las riendas del Seguro Social. Pero, a su juicio, doctor, ¿cuál deberían de ser los nuevos planes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, siempre buscando el tema de la modernización? Dos caminos hay. Lo que es la reforma de la ley del Seguro Social, y bueno, tenemos que tocar el tema de la mora. Sí. Orientada a beneficiar a los trabajadores salvadoreños y no al sector empleador. Darle respeto y darle incentivos al sector empleador, porque también no vamos a caer entre que la empresa privada es enemiga del Seguro Social. No, al contrario. Lo dije al principio del programa. Nos sostenemos en un 90% por los aportes de la empresa privada y les debemos de responder con transparencia y manejando una institución de una forma eficaz. El Estado salvadoreño ha demostrado en estos cinco años que hay instituciones que sí se han manejado con eficacia y eficiencia, como es el Seguro Social. En este caso, los retos son la reforma de la ley del Seguro Social basada en el aspecto fiscal, en el aspecto jurídico y en el aspecto de cobertura de salud. Segundo, también, obviamente, la invalidez, vejez y muerte, lo que es lo de las pensiones, que es un tema muy delicado, muy espinoso, pero que se tiene que enfrentar en este quinquenio. Y lo segundo es precisamente darle sostenibilidad financiera al régimen. ¿A qué me refiero? Bueno, si la economía lo permite, actualizar los aportes del Estado, de la empresa privada y revisar los pisos y techos de la seguridad social en El Salvador. El Salvador es el único país que no tiene piso de la seguridad social. Una persona que gane 30 o 40 dólares puede afiliarse a la institución y tiene un techo de 685 dólares, por ahí que anda, y el que gana 3 mil paga en base a 675. O sea, no es un sistema equitativo. Pero eso lo va a determinar el nuevo gobierno y lo va a determinar también cómo se comporte la economía. Sin embargo, es necesario decir que a estas alturas ya el Seguro Social no podemos, y yo lo que le diría a los nuevos directores y a las nuevas administraciones es que no vayan a permitir un paraíso social sentado en la base de un cementerio económico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros, por complacencia y porque queremos quedar bien con los derechohabientes, les mentimos y comenzamos a dar beneficios sin parar, pero la cobertura sigue siendo la misma y los aportes siguen siendo los mismos, el Seguro Social no va a tener sostenibilidad financiera. Va a haber un momento, como digo, que ya no vamos a tener qué válvula cerrar para ahorrar, porque ya lo hicimos y ya lo hemos hecho. Y eso se demuestra con el superávit que tenemos. Pero tenemos deudas. Hospital de Apopa, que ya tenemos el dinero y se va a hacer la transferencia en estos meses, porque se está haciendo con la UNOPS. La unidad médica de Apopa se va a remodelar completamente. Construcción del Hospital de San Miguel, que el dinero también se está con un autopréstamo probablemente de las reservas técnicas, que las encontramos a 72 millones de dólares y ahora tenemos por más de 100 millones de dólares. Y no se han tocado. El Seguro Social estaba condenado a tocarlas para poder salir adelante con el presupuesto. Y no lo hicimos. Entonces, el Hospital de San Miguel se está terminando el diseño del Hospital Médico Quirúrgico. Y bueno, son personas que dicen, el médico quirúrgico desde los 80 está ahí y no han hecho nada. Ya se está terminando el diseño. Se va a hacer una torre médico quirúrgica y después tenemos la gran deuda que es para los derechos habientes de Santa Tecla. Tenemos un inmueble en Santa Tecla que no satisface las necesidades de los derechos habientes y lo tenemos claro. Entonces, el hecho de que haya un poquito de superávit y tenemos lo que hablaba del equipo médico, no significa que ese dinero va a servir inmediatamente para aumento o que va a servir para otro tipo de situaciones. Entonces, definitivamente que hay que priorizar, hay que priorizar las necesidades que tiene el Seguro Social para beneficio de los derechos habientes. Entonces, ese es el gran reto de la nueva administración. Y yo, bueno, y cuando hablemos de la mora vamos a ver qué propuestas podemos tener nosotros y qué hemos hecho. Pero en realidad hay buenos números. Fíjate, encontramos nosotros 672.101 cotizantes activos y terminamos el periodo con 800.805. Quiere decir que desde que cayeron la pérdida de trabajadores, 38.000 en diciembre de 2009, ha venido incrementándose y en todo el periodo vamos a tener 128.704 nuevos cotizantes al Seguro Social. Y aparte de eso, el crecimiento en los cinco años es de 17.3%. Ha crecido el Seguro Social entre 2.6 a 3%. Ojalá y ese comportamiento de crecimiento vaya así. Hubieron dos cosas importantes que incrementaron la recolección de fondos en el Seguro Social. Dos aumentos al salario mínimo que indirectamente pasan a mejorar los fondos en el Seguro Social. Y también la recuperación de la economía y el aumento de cotizantes. Entonces, tiene ese reto la nueva administración de hacer un pacto por la seguridad social, darle sostenibilidad al régimen, porque eso es importante. Tratar, colaborar, contribuir con el tema de pensiones. El tema de pensiones es delicado. Y decir la verdad a la población. La gente dice, bueno, ¿me van a aumentar la edad o no me van a aumentar para poder retirarme? El problema es que fue basada las pensiones en la antigüedad. La antigüedad no es el mejor método para otorgar un beneficio de retiro. Porque alguien puede tener 20 años, trabaja 25 años, a los 45 se puede retirar, y el Estado lo tiene que suceder hasta que cumpla 70. Eso funcionaba cuando la esperanza de vida al nacer eran 45, 47 años. Ahora anda por los 72 años. Correcto. Entonces, hay un axioma que dice, no hay necesidad sin pensiones, ni pensiones sin necesidad. ¿Necesita retirarse el que cumple 45, 47 años? Probablemente no. En aquel entonces sí, porque o se había muerto o el Estado lo sucedía nada más dos, tres años. Pero ahorita el Estado está sucediendo gente hasta 30 años. Y de paso, cuando yo hablo del paraíso social es ese, le hereda el beneficio al otro. Y no digo que no sea adecuado ni que se le quite ni que se le disminuya. No. El punto es que se deben fortalecer los aportes para que los jóvenes tengan una solidaridad transgeneracional cubriendo las necesidades de los adultos. Porque esa es la parte de las pensiones, la parte de la seguridad social. Bueno, es un tema del que podemos hablar también, pero ¿cuál debería ser también el enfoque? Porque se habla que hay un plan, un estudio de cómo se debería manejar el tema de las pensiones a futuro porque es un problema que se ha venido heredando tras administraciones. Pero desde su idea, doctor, ¿cómo debería ser manejado este sistema tras las deficiencias que ha presentado el actual? El Salvador tiene casi seis de los siete elementos, que no lo voy a mencionar porque es un complejo, seis de los siete elementos para que falle un sistema de pensiones. Primero, lo que hablaba de la antigüedad. Segundo, de la rentabilidad. Tercero, de los repartos de utilidades. Y si en realidad se necesitan, ¿qué tipo de sistema va a ser? El sistema que es ya determinado como privado, estatal o un sistema mixto. Entonces, yo creo que aquí sí se necesita que se haga una comisión de alto nivel con expertos, inclusive internacionales. Desde el CIES, nosotros ahorita vamos a participar en un arbitraje en Costa Rica entre la superintendencia del sistema de pensiones y la caja de costarricenses de seguridad social porque tienen ese problema y el CIES ha sido seleccionado para ser árbitro en ese punto. Entonces, desde donde estemos, vamos a tratar de contribuir a que se haga un estudio y un análisis de cuál es el sistema realista que le conviene al país. Y en este sentido, creo que deben estar involucrados los trabajadores o los beneficiarios del sistema porque de ahí es que tiene que nacer para evaluar todas esas necesidades. Entonces, yo digo que podría ser un sistema mixto, pero lo que sí es ineludible y que muchos le tienen miedo decirlo es el aumento de la edad de retiro. Los países de la OCDE han dicho que no debe de quedar un país que no tenga ya ese sistema. Incluso en Estados Unidos y en cualquier parte de los países desarrollados están tomando eso porque es un sistema que no es sostenible por los aportes que se dan. Entonces, probablemente uno tiene que pensar que el retiro es parte desde que uno comienza a trabajar. En Estados Unidos, cuando uno tiene el primer empleo, le mandan un libro para que uno aprenda de que desde ese momento debe empezar a aportar para su retiro. Entonces, creo que es un tema complejo, difícil de resolver, pero que en este quinquenio se tiene la capacidad para poder llegar a un acuerdo nacional. Tal vez antes de ir a la pausa y luego hablar del tema de la mora, usted mencionaba el número de nuevos empleos, nuevos cotizantes que han surgido en este quinquenio. ¿Qué porcentaje corresponde a la empresa privada y qué porcentaje corresponde al sector público? En general, anda un 85% de la empresa privada y un 15% del sector público. En lo que va de este año, hablé del principio, 93% de la empresa privada y 7% del sector público. Entonces, los dos han contribuido, obviamente, que el mayor capital lo aporta la empresa privada. Hemos tenido nosotros una buena relación con la empresa privada, hemos hecho grandes esfuerzos, las constancias en línea, acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Hacienda que se llama Pagoes, donde ellos van a poder hacer todos sus trámites en línea. Y esto es para estimular a aquellas empresas a que lleguen al Seguro Social, salgan de la oscuridad, que es otro problema grave en el país, la informalidad. Debe de haber un programa que pase de la informalidad a la formalidad. Pero, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un Seguro Social definitivamente al servicio del derechohabiente, al servicio del cotizante, para que sea un incentivo que las empresas puedan llegar a inscribir a sus trabajadores al Seguro Social y los trabajadores por iniciativa propia digan, yo quiero estar asegurados. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos rápidamente. Hay una deuda millonaria, amigos televidentes, que tiene que ver con moras, con cotizaciones que son retenidas a los trabajadores, pero que a la hora de llegada no son enviadas por parte de los patronos hacia la institución donde corresponden. Hay planes que se han hecho desde la administración del director Leónel Flores y de ello vamos a hablar a continuación. ¿En qué han consistido estos planes para tratar de recuperar ese monto millonario, doctor? Bueno, primero era ver cómo estaba estructurada la forma de inspección y la forma de cobrar del Seguro Social. De ahí vimos que teníamos muy pocos inspectores y que además no teníamos el apoyo de la unidad jurídica. No es lo mismo que un inspector, que no lo estoy menospreciando, a que un abogado llegue a una empresa y le diga lo vamos a judicializar. Y por ahí comenzamos fortaleciendo el área de inspección, que tenemos muy buena gente que entiende lo que es la seguridad social, lo que es la forma de recuperar y de captar fondos. Luego de eso hicimos esa conexión con la unidad jurídica y comenzamos nosotros ya con la unidad jurídica a tomar algunas medidas. Por ejemplo, poner más de 700 demandas en la Fiscalía General de la República. Ya hubo una condena a una empresa, en la cual la empresa tuvo que pagar como 154 mil. Acaba de ser admitida la demanda contra la alcaldía de Santa Rosa y además comenzamos también con las publicaciones de las empresas morosas al Seguro Social. Eso se comenzó en el 2012. Se hizo evidente en las elecciones, por alguna razón que no entiendo, pero que nosotros lo veníamos haciendo ya desde hace más de un año. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Estamos hablando de 32 mil empresas. Cuando llegamos eran 48 mil más o menos. Ahorita están entre 32 mil a 33 mil empresas que tienen una mora actualmente de 66 millones de dólares. La mora inicial histórica que hablábamos era de 96. Hemos estado recuperando entre 6.5 a 7.1 millones de dólares por año, lo que hace una recuperación en el quinquenio de 30 millones de dólares. Sin embargo, hay una parte que va a ser difícil de recuperar, que es precisamente la parte de aquellas empresas que cambian razón social, que cambian representantes o simplemente le cambian nombre a la empresa y ya no pueden ser perseguidas por el Seguro Social. Y luego también en el 2013 comenzamos las campañas que se llamaban campañas de rastreo patronal. No estamos persiguiendo a nadie, o sea, alguien puede decir enfocados en alguna persona. No, el rastreo patronal significa campaña a proveedores del Seguro Social, campaña Semana Santa 2013, campaña Sector Construcción y sector de seguridad, que son los que más se quedan con las cotizaciones de los empleados o son los que no inscriben a sus trabajadores. Y tuvimos la campaña de diciembre del Seguro 2013. En cada una de esas campañas se logró recuperar una cantidad de mora. Luego, lo importante es que no hayamos contribuido nosotros como administración a una nueva mora patronal. De cada dólar que tenemos que recuperar en el Seguro Social se ha recuperado 99.3 centavos, o sea, casi el dólar. Por ejemplo, en el 2013 solo tuvimos 741 mil dólares en concepto de mora patronal. Ya no son los millones que se daban en el pasado. Y alguien dice, bueno, ¿y qué se ha hecho? Pues hemos hecho todo eso. Y aparte de eso, el hecho de publicar el nombre de las empresas, que nunca se había hecho en el Seguro Social. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para cerrar ese punto de la mora patronal? Hay una persona trabajando específicamente en el aspecto fiscal de la ley. El artículo 33 del Seguro Social establece una multa de no menos de 10 colones ni mayor de 500 colones para el que tiene mora. Y nosotros estamos proponiendo una parte que se llama que la deuda sea imprescriptible, intransmisible y generacional. ¿Qué significa que no prescriba, que se persiga si cambian de razón social y si la empresa es heredada a un hijo, también que tenga que pagarle al Seguro Social? Para esto ponemos multa severa, poder cerrar las empresas, que el Seguro Social tenga la capacidad de cerrarlas y también por falta de pago y también entre 3 a 8 años de cárcel para aquellos que se queden con las cotizaciones de los empleados. Cuando hablamos de cerrar empresas, probablemente en el artículo 34, que es la forma de percibir los ingresos del Seguro Social, probablemente no propongamos eso, probablemente propongamos un interventor de caja. Porque si cerramos las empresas, entonces estamos en contra, estamos generando desempleo, pero también no podemos permitir que no le paguen al Seguro Social. Por lo tanto, el Seguro Social podría tener la capacidad, si se reforma la ley, de intervenir esas empresas que sigan funcionando y de las ganancias, recuperar lo que se le debe a la empresa para que siga generando producción y no se afecte la economía salvadoreña. Entonces, esas dos partes, artículo 33 y artículo 34, son claves para que el Seguro Social tenga las herramientas necesarias y pueda ejercer la ley. ¿Esa será una propuesta que se le dejará a la nueva administración? Es una propuesta, ya tenemos un borrador de la reforma de la ley que se va a dejar a la nueva administración y obviamente también una campaña de concientización. O sea, no es justo que a alguien se le descuente porque no solamente le afecta su salud, sino también su retiro. Llegan las personas a la unidad de pensiones y dicen, bueno, es que no me quieren dar la pensión en el Seguro Social. Y no es el Seguro Social. Probablemente hay ese tipo de espacios que ellos creyeron que estaban cotizando a la Seguridad Social y a la hora de construir el Instituto Laboral, aparece que sus cotizaciones nunca llegaron a la institución. Entonces ahí el Seguro Social no puede dar una pensión por mucho que haya trabajado a los 25 años porque todavía no le aparecen que en esos 25 años, dos o tres años no cotizó, aunque se los hayan descontado. Entonces por eso nosotros recomendamos que cuando un trabajador se cambie de empleo, vaya al Seguro Social a ver si el tiempo que trabajó en esa empresa que deja, las cotizaciones fueron transferidas al Seguro Social para que cuando vaya a retirarse pueda hacerlo sin ningún problema. Doctor, hay un par de comentarios y preguntas que hacen los amigos televidentes. Por ejemplo, Brenda dice, referente al tema de las recetas, ¿ya se puede ir a las farmacias Cefafa con las recetas de las medicinas que no hay en el Seguro Social? Hay un par más de comentarios que los leo a continuación. Wendy Ábalos dice, quisiera preguntar al doctor Flores, ¿a qué se debe el maltrato que están recibiendo en hemodiálisis? Lo último que se ha hecho es que en esa área del médico quirúrgico han sido retiradas las sillas de dicha área donde esperan ser llamados los pacientes. Y hay un comentario más que hace otra amiga televidente, Xiomara Munguía. ¿Cómo hacen con referentes deudas que tienen de parte de instituciones de gobierno que le han descontado a su empleado la cuota del Seguro Social y a la fecha no han reportado, por ejemplo, la alcaldía de Ciudad Delgado? La persona no denuncia por temor a represalias. Bueno, la primera pregunta fue de... De las farmacias. Cefafa. Ah, perdón. Bueno, se acaba de firmar el convenio. Entiendo que a partir de junio ya se va a poder utilizar ese sistema. Lo que se necesita es una receta original que el medicamento esté en la lista oficial de medicamentos del Seguro Social porque obviamente que si el Seguro Social no lo tiene en la lista oficial de medicamentos, nosotros le llamamos el LOM, son más de 715 códigos. Si no está ahí, Cefafa no lo puede autorizar porque tampoco por ley no se puede prescribir un medicamento que no esté en el estado oficial del Seguro Social. Y también que ese medicamento que va a dar Cefafa no sea el mismo que el Seguro Social ha rechazado por control de calidad. En este caso, por ejemplo, si no logramos resolver el problema de la vitamina D, entonces tendría que Cefafa otorgarlo pero no dar el medicamento que está siendo investigado por el Seguro Social. En cuanto a lo de hemodiálisis, precisamente estamos luchando contra personas que se han beneficiado de este tipo de situaciones. El Seguro Social debe de sacar a los pacientes de hemodiálisis y por eso es que nosotros hemos comenzado lo que es el Centro Integral de Hemodiálisis en la Ciudad de Montserrat. Va a ser el primer centro especializado de nefrología donde queremos poner todo, darle los tres tratamientos que la mayoría de pacientes se merecen. Ya tenemos ahorita más de 30 pacientes que solo están recibiendo un tratamiento porque ya no hay espacio en el médico quirúrgico y también las condiciones que están en el médico quirúrgico no son las más adecuadas y tiene razón Wendy también que se llama que dice que no tiene los sillones y todo eso. Pues entonces nosotros hemos hecho una licitación abierta, muy abierta, hemos considerado las observaciones de todas las empresas para que este centro pueda funcionar dando todo el tratamiento completo de hemodiálisis, incrementando de 42 a 80 máquinas de hemodiálisis, no teniendo demanda insatisfecha, dando consulta ahí mismo, dándole los medicamentos a los pacientes ahí mismo o mandándoselos a su casa, sacándole la sangre para los exámenes de laboratorio ahí mismo. Entonces el centro integral también incluye lo que es soporte psicológico y soporte nutricional. Tiene que ser un centro completo, pero lo más importante que debe de haber ahí es una clínica de prevención renal. Tratar de que los pacientes lleguen a hemodiálisis lo más tarde posible porque si no el Seguro Social no va a poder sostener esa enfermedad. Esa enfermedad nos está quitando a nosotros el 60% de espacio físico de los hospitales y nos está desgastando el presupuesto. Por lo tanto tenemos que prevenirla. Tenemos que luchar en todo el país por controlar la hipertensión, controlar la diabetes, disminuir el uso indiscriminado de medicamentos no recetados y también tratar el tema de los pesticidas que están ocasionando daño renal en la población. Bien, doctor, quiero agradecerle por su tiempo y venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 de estos temas que son importantes. A ti, Samuel, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los derechohabientes por darme la oportunidad al presidente Funes. Le agradezco mucho haberme tomado en cuenta y que me haya dado la oportunidad de servirle a mi país. Me voy satisfecho. Muchísimas gracias. Éxitos. Doctor, gracias. Amigos televidentes, a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Buen día para todos.